Aleluya, el Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo los pastores fueron corriendo hacia Belén y encontraron a María y a José, y al niño acostado en el pesebre. Al verlo, contaron lo que se les había dicho de aquel niño. Todos los que lo oían se admiraban de lo que les habían dicho los pastores. María, por su parte, conservaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y se volvieron los pastores dando gloria y alabanza a Dios por todo lo que habían oído y visto. Conforme a lo que se les había dicho. Cuando se cumplieron los ocho días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, como lo había llamado el ángel antes de su concepción. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Pueden sentarse un momento, queridos hermanos. Bien, hermanos, pues felicidades a todos por este inicio de año, que esperemos que sea un inicio santo. La Iglesia pone siempre, para iniciar el año, esta imagen de la Madre, María, Madre de Dios. Y también Madre Nuestra. En griego, esta vocación de María se conoce como Teotokos. La Teotokos, la Madre de Dios. Que la Iglesia bizantina la ha representado en muchísimas formas, de manera iconográfica. No sé si tenéis ahora en la mente estos iconos preciosos en los que sale María con el niño en brazos, vestida con el manto rojo y siempre con pan de oro por arriba. Que al final es imagen de esto, esta maternidad de María que nos lleva al cielo, representado por este pan de oro con el que se recubre estos iconos bizantinos de María y el niño. Pues bien, no es azaroso ni casualidad que la Iglesia nos ponga hoy a María, Madre de Dios. Porque nosotros hoy quizá tenemos claro que María es Madre de Dios, pero no todo el tiempo de la Iglesia ha sido así. De hecho, hay un obispo que se llama Nestorio, que durante un tiempo cayó en la herejía y cayó en entredicho por decir que María no era Madre de Dios, sino que solo era Madre de Jesús. Decían la Christotokos, la Madre de Cristo solamente, pero del Cristo Hombre, de Jesús. Y en el concilio de Éfeso, en el año 431, se proclama, a través de Cirilo de Alejandría, que defenderá este dogma de María, Madre de Dios, se defiende que María es Madre de estas dos naturalezas de Dios. Porque Dios tiene la naturaleza de hombre y la naturaleza de Dios, pero en una sola persona. Por eso María es Madre de esta única persona, porque en Cristo no hay división. Es verdadero Dios y verdadero hombre. Y de aquí saldrá esta proclamación después en el concilio de Constantinopla, y por eso este credo nicenoconstantinopolitano dice verdadero Dios y verdadero hombre, para afirmar estos dogmas y verdades de la fe que la Iglesia abraza. Yo quería subrayar que aparte esta maternidad de María es bíblica. Hay distintos pasajes de la Escritura que hablan de María como Madre de Dios. En esta salutación de Isabel a su prima, a la Virgen María, dice, ¿y cómo es que la Madre de mi Señor viene a verme? Y el mismo ángel, cuando le anuncia esta buena noticia, este querigma de que será la Madre de Dios, le dice, porque lo que nacerá de ti y subraya de ti, porque verdaderamente nace de María en la carne. Cristo toma carne y asume nuestra carne, nuestra debilidad. Sin pecar, asumen nuestra carne, porque como dirán los santos padres, lo que no se asume no se redime. Por eso Jesucristo verdaderamente se ha hecho hombre. Y de este dogma mariano, que es el primero de todos, se desprenden todos los demás. Su virginidad, su inmaculada concepción, su asunción al cielo. O sea, que este es el primero y principal. Y por eso la oración más antiquísima, antiquísima, más antigua en la Iglesia, es el Subtum Presidium, que es esta invocación de bajo tu amparo nos acogemos, Madre de Dios. No desprecies las súplicas que te dirigimos, antes bien líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Es la primera invocación antiguísima en la Iglesia, en la que se invoca ya en la tradición cristiana a María como Madre de Dios. Pues bien, de la liturgia de hoy, hermanos, a mí me llama la atención, porque hemos estado en un tiempo un poco convulso, en este tiempo en la Iglesia, en el que quizá nos entran miedos, decimos, nos van a cambiar la doctrina, nos van a cambiar el dogma. En este tiempo, precisamente, unos días antes de la Navidad, salía este bombazo sobre las bendiciones. Y hoy, la primera lectura pone los puntos sobre las íes. Y el libro de los Números nos habla de esta bendición, en la que dice que el Señor le habla a Moisés. Y le dice, dile a Arón que con esta fórmula bendecirá a los hijos de Israel. O sea, que ya esta primera lectura de hoy nos está diciendo qué es lo que se puede bendecir. A lo que se puede bendecir es a los hijos de Dios, a los que quieren vivir en la verdad, aunque no puedas, aunque estés en una lucha, en un combate, en un caer y levantarte. Pero, por lo menos, está en ti este deseo firme de vivir como hijo de Dios, que es lo que estamos celebrando en esta solemnidad, el querer ser hijos de Dios. Y la manera en la que lo dice es esta bendición que muchas veces se hace, ¿no? El Señor te bendiga y te protege, ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Y esto, hermanos, es importantísimo, porque este pueblo de Israel ha sido un pueblo que ha hecho un catecumenado, que ha caminado durante el desierto. ¿Qué quiere decir esto? El catecumenado, la iniciación cristiana, el aprender a ser cristiano, es un proceso de toda la vida. Y el pueblo de Israel se ha equivocado, ha caído, ha tenido momentos en los que ha dudado de Dios, en los que ha caído en la idolatría, etcétera, etcétera, etcétera. Que se ha quejado, que ha murmurado, pero que impulsos del Espíritu ha ido siguiendo esta estela de Dios que lo ha conducido durante el desierto, que lo ha llevado hasta la tierra prometida. El mismo Moisés no entrará en la tierra prometida por murmurar contra el pueblo, por dudar de Dios golpeando dos veces la roca. Pero, sin embargo, el Señor hoy dice que le da su bendición. Igual que a cada uno de nosotros, iniciamos el 2024 con la bendición de Dios, es decir, con el deseo de amar y perdonar, de poder vivir cristianamente, de poder vivir en la verdad. Esos son los verdaderos deseos. Muchas veces, en este día y en el fin de año, decimos cosas vacías de contenido. Que el Señor te dé éxito, que el Señor te dé salud, dinero y amor. Pero lo importante, hermanos, la única verdad, no sabemos si este será el último año de nuestra vida. Tú tienes asegurado que no. Sabes que vas a llegar al 2025. Por eso este primer día del año nos invita a aceptar esta bendición de Dios y tener deseos de amar y de perdonar a todo y a todos. Y la segunda lectura de hoy, de San Pablo a los Gálatas, a mí me encanta porque, al final, dice, este espíritu dentro de nosotros nos hace clamar a va Padre, porque en el Hijo hemos sido insertados también como hijos de Dios. A mí me impresiona siempre, yo digo, estas sectas protestantes, como los testigos de Jehová y otras muchas, que arrebatan al hombre a María como madre. Yo digo, pobrecillos, qué tristeza vivir desmadrado, sin madre. Digo, los cristianos tenemos la alegría de saber que tenemos una madre que intercede por nosotros. Yo no sé cómo ha sido tu madre en la tierra, a lo mejor ha sido un desastre o no, no lo sé, pero María es imagen de todas las gracias, es imagen de la verdadera maternidad, de una que, como la Iglesia, gesta hijos para el cielo. Esa es la verdadera maternidad, una madre que lleva a sus hijos al cielo, que puede indicar siempre el camino con esta ternura, con esta delicadeza. Por eso, siempre diremos que María es la autopista a Cristo. ¿Quieres llegar a Cristo? Pídele a su madre. Porque una madre siempre escucha a su hijo. No puede desoírlo. Por eso, pedirle a la madre es pedirle a Cristo al final. Me acuerdo que, no sé quién era, pero había un papa, me parece que decía, o un santo, dice, ¿por qué hablas tanto y quieres tanto a María? Yo también soy muy mariano. Digo, creo que todos los sacerdotes deberían ser marianos. Dice, por motivos cristocéntricos, verdaderamente, porque ensalzar a María es ensalzar a su hijo. Por eso, hermanos, esta segunda lectura nos mete en el corazón la alegría de saber que también nosotros somos hijos de María, hijos de Dios, que no estamos huérfanos, aunque tu madre haya muerto hace mucho. Hoy la Iglesia viene a ponerte este icono de María como madre que te quiere gestar para el cielo, para una vida que no se acaba, para la vida eterna. Y el Evangelio de hoy, hermanos, es un Evangelio precioso, que en este contexto de la octava de Navidad que termina hoy, igual que en la Pascua, la Navidad tiene una octava, es decir, ocho días, como si fueran un solo día el de Navidad, el del nacimiento del Hijo de Dios, esta primera venida de Cristo en la carne. pues hoy muestra este pesebre en el que van los pastores que movidos por el anuncio de los ángeles están anunciando esta alegría constante. Esa es imagen del cristiano. ¿Sabéis quiénes eran los pastores en el tiempo de Cristo? Los pobres, los que eran despreciados de la sociedad, nadie quería a los pastores, era imagen como de esos que decían estos no sirven para nada, estos son unos desgraciados, son unos pecadores, pues estos son los primeros que corren al pesebre y al mismo José y a la misma María le dan la buena noticia de lo que han oído y ahora están viendo, que es esta buena noticia de que nuestros pecados están perdonados, porque Cristo ha venido a salvar y a perdonar, a amarnos. Por eso estos pastores son los primeros en reconocer y nosotros estamos llamados también a anunciar esta buena noticia al mundo. En este año 2024, no sé de lo que vas a hablar, pero que verdaderamente tu vida hable de Cristo, que hable de que tienes un deseo verdaderamente, de que tu vida se transforme. Quizá no dejarás esas cosas veniales que te aterrizan y que te hacen ver que de bueno no tenemos nada, que necesitamos conversión, que necesitamos de Cristo, que necesitamos venir a la Iglesia. Le comentaba ahora a una hermana al principio, digo, me llama la atención que se ha perdido totalmente el sacramento de la reconciliación en España. Nadie se confiesa. Yo digo, yo en México tenía 10 misas diarias y durante la misa me pasaba toda la hora confesando uno tras otro y esto es imagen de que hemos perdido hacia dónde nos dirigimos porque quien no quiere reconciliarse con su padre es porque ha perdido esta relación paterno-filial y materno-filial con la Virgen María. Por eso, hermanos, decía en la primera lectura, ¿cómo se va a bendecir el pecado? Si empezamos a bendecir el pecado es que la Iglesia ha perdido que vive para anunciar el cielo, que la Iglesia no es una ONG de beneficencia social que le soluciona la vida a los pobres, esas son las migajas que caen de la mesa. La misión principal y la esencia de la Iglesia es anunciar que tu vida va al cielo y anunciarte la conversión, que estamos llamados a convertirnos. Por eso, la Iglesia nos gesta como hijos en la fe. Estamos llamados a convertirnos, a abandonar nuestros pecados, porque si morimos en una situación de pecado mortal, hermanos, nos jugamos la vida eterna y eso es igual en el siglo I de la Iglesia que veinte siglos después. Yo hoy parece que hay que tener una falsa misericordia, una falsa tolerancia y pobrecito, es que si no se va a sentir rechazado, o sea, que está de boda entregar al infierno a la gente, decirle que su pecado está bien, claro que se puede bendecir a todo el mundo exhortándolo a que se convierta, ya que vive en la verdad, porque si la Iglesia bendice el pecado, estamos perdidos, hermanos, todos. Estamos llamados a ser, como decía la lectura de ayer, luz para alumbrar a las naciones, gloria de Israel, somos una nación distinta, el cristiano está llamado a ser signo de contradicción. Y termino ya diciendo una cosa que dice el Evangelio que me parece importantísima, María conservaba todas estas cosas en su corazón. María ha sido la primera contemplativa, porque yo me imagino que María ha tenido que no entender muchísimas cosas en su vida. Si soy la madre de Dios, si este es el Hijo de Dios, ¿cómo tenemos que estar aquí en un pesebre, pariendo pobremente como puedo con los dolores del parto aquí sin que nadie me acoja? ¿Por qué tengo que huir a Egipto como un proscrito por causa de la justicia y de la ley? Y así hasta el patíbulo de la cruz en la que ha visto cómo descuartizaban a su Hijo. Y María ha guardado todo en su corazón. Si este año cuando tienes una contradicción en tu vida, una vicisitud, un problema, algo que no te gusta, en vez de murmurar, hacerte justicia con la boca, hacer tu justicia, aquí yo soy Juan Camané y las cosas se hacen y se dicen como yo digo, porque yo soy el padre de esta casa, yo soy la madre de esta casa, yo soy el hijo de esta casa y ¿quién te ha dicho a ti eso? ¿Pero por qué las cosas tienen que ser como tú dices? Pues el Señor nos invita en este principio de año a contemplar porque si tú contemplaras en ese desastre, en esa vorágine de tu vida, la mano de Dios, te aseguro que hablarías menos y rezarías más. Podrías estar en una actitud de aceptación, no de resignación. El cristiano no se resigna. ¿Qué estoy resignado? Pues eso no es cristiano. El cristiano no está llamado a resignarse, está llamado a aceptar y te diría más, con alegría, la voluntad de Dios porque si tienes a Cristo no te falta nada. Venga muerte, venga enfermedad, venga vejez, venga precariedad, venga lo que venga, estás contento en medio de tus problemas porque hermanos, no nos engañemos, la alegría no viene de la cuenta del banco, si yo pensase eso sería banquero, no sería cura. La alegría no viene de que todo te vaya bien, que tus hijos sean perfectitos, que sean bilingües, que tengan títulos académicos, no viene de eso la alegría. La alegría te vendrá cuando te conviertas. Cuando esa brecha que hay en tu corazón que no te deja amar, que te hace juzgarlo todo primero a Dios, porque quien juzga la historia juzga a Dios, es que Dios se ha equivocado contigo. Si el Señor sana esa rendija, tú estarás alegre. Este 2024, no se da igual lo que venga. Yo me despertaba hoy con la noticia, digo, pobres hermanos de Japón, un tsunami, 7,8 grados en la escala de Richter el terremoto, primer día del año, toda la costa occidental de Japón con olas de 5 metros y medio, seguramente muera gente, seguramente muchos lo pierdan todo, y quien te dice a ti que este año el Señor no te tocará a ti, somos nosotros mejores que los japoneses, a nosotros el Señor no nos va a tocar este año, por eso hermanos necesitamos este año el don de la fe para vivir la historia y contemplar la historia desde la mirada de Jesucristo, y podremos ver siempre en el otro a Cristo, porque hermanos el otro es Cristo, el otro no es el infierno como ha dicho Jean-Paul Sartre, ni el otro es tu enemigo, en el otro también está Cristo, en ese que te repatea que es una chincheta en tu camino, una piedra de tropiezo, pues ahí está Cristo, por eso quien vive en la santidad lo ve todo santo, vive alegre, por eso pidámosle hoy en este primer día del año a María, Madre de Dios y Madre nuestra, que nos conceda vivir un año en la verdad, en el amor, en el perdón, en la reconciliación, en vez de echar las culpas y los balonazos fuera, decir, ¿qué tengo que hacer yo para hacerle agradable la vida a los de alrededor? ¿En qué me tengo que convertir yo? y a lo mejor empezarás a ver las consecuencias de tus pecados y dirás cuánto daño he hecho con mis pecados a todos los que tengo alrededor y podrás rezar por los que has dañado por tus pecados porque ver la consecuencia del pecado, hermanos, es obra del Espíritu Santo, eso solo lo puede ver quien tiene el Espíritu de Dios dentro. Pues ánimo, alegrémonos, disfrutemos de que el Señor nos ha regalado amanecer en este 2024 y de verdad que el deseo de este 2024 no sea tener más dinerito en el bolsillo, sea el poder amar a todos sin reservas, donarnos y ponernos al servicio, que así sea.